Hola, soy Wilmoran y esto es Crusader Kings 2, jugando aquí con el DLC de Hijos de Abraham y voy a continuar aquí con mi serie, vale, justo lo había dejado en el capítulo anterior habiendo ganado la guerra santa por este cacho de aquí, en Portugal, en el centro de Portugal bueno, pues ahora me toca repartirlo entre gente y es un poco rollo, pero bueno, vamos a hacerlo vamos a ver, Diego de Oviedo, este hombre que tiene, no tiene nada, vale, pues como es mi maestro de espías la verdad es que este tío es un crack, tiene mucha puntuación de militar, económica y de intriga y no está mal, es bastante y buenos rasgos, brillante estratega, que está muy bien y organizador un buen tío, bueno, pues voy a darle Lisboa, enterita me caes bien, Diego de Lisboa vale, ¿qué más podemos? ah, por cierto, espera un segundito, de Oviedo heredero, conde Rodrigo de Asturias de Oviedo ahora que lo pienso, creo que este era el heredero a Asturias espera, heredero, ¿sí? vaya, pues no lo he hecho muy bien, ¿por qué no lo he hecho muy bien? por no fijarme antes pues porque heredará Asturias de Oviedo y Lisboa dejando unos títulos un poco así mal, ¿no? bueno, es igual, este tío era mi amigo y entonces, digamos que porque me caía bien, le he dado ese condado a ver, bueno, voy a traerme más gente ya sabéis que yo me traigo santos porque piedad me sobra de enfrentarme contra moros y el dinero no sobra tanto a ver tú, señorín te voy a dar condado de Mértola tú, Jaime de Alacuás o Alacuás, o como se pronuncie te voy a dar el condado de Alcácer dosal siguiente Jaime de Alacuás, es el hermano del otro ah, no bueno, podrían haber generado otra casa, ¿no? se llaman igual a ti te doy Évora Aznar de Guarda a ti te voy a dar nada, ya está ya lo he repartido todo Santiago es mío bueno, tengo la coruña, Santiago los núcleos de los tres reinos y eso me hace poderoso bueno, vemos como suben las tecnologías en algunos puntos ¿puedo crear el reino de Portugal? pues no, no, quiero crear, la verdad no lo quiero crear, el reino de Portugal no me sale los huevos si lo creo evidentemente y asigno a alguien que es rey evidentemente él se va a independizar y se independizará con todo lo que es Portugal que es bastante gordo y no, Portugal va a ser parte de mi super reino bueno, corona media acaban de aprobar en Aragón a mí me la sopla por cierto, Castellón controlo yo las dos pequeñas los dos pequeños villas villas que es una villa y un obispado pero no controlo el condado la capital lo que me queda que debería declararle la guerra ¿no? Córdoba Valencia claro, esto es parte de Valencia pues, a ver cómo hago tú guerra por Valencia ¿podemos llamar aliados? sí, vamos a llamar aliados y vamos a levantar mis tropas todas, todas ellas y nos juntamos ahí las guerras dan mucho prestigio cuestan dinero pero también se puede sacar dinero en los asedios ¿os habéis fijado? se ve que se gana algo de dinero ¿y estos 1500? ¿de dónde han salido? ¿de me...? ah, bueno, pues no sé guerra santa toledana por Córdoba y este hombre él, él por su cuenta le declara la guerra a Córdoba a esto bueno, pues si tiene tropas para ganar que lo haga será parte de mi reino Ilduara Vimaranes portuguesa quija la gran pretende matar a pues, chica, tú no, es que tengo que autodetenga los complots wow, wow, wow ¿qué voy a dar a facciones? y algunas empiezan a crecer, ¿eh? de forma muy malvada bueno, he guardado mucha pasta para este tipo de cuestiones cuando haya una guerra civil de estas gordas para sacar mercenarios y ganarla muy fácilmente uepa, un ejército que se va al garete ah, vale ya están llegando tropas en vez de haberle dado mis tropas que se reagruparan en un punto intermedio no, yo como soy un listo le doy a Valencia que está a medio camino entre todo segunda guerra santa por Valencia que vengan los que quieran van a ser aniquilados hostia, nos han atacado bandidos así pues que bien que chachipiroli a este le podemos poner ese y tú al ejército sitiador al otro este pequeño ejército que vaya por ahí aniquilando gente bueno a ver buf buf que descontento más gordo por levantar levas cada 2x3 enorme debería haber tenido un parón en las guerras durante bastante tiempo bueno supongo que esta guerra la voy a acabar rápido así que más me vale que me sea rápido porque un menos 20 es muy gordo así así se andan metiendo las facciones a ver mi señor durante distancia castellón hay un gran filósofo que aceptó ayudarme con mis estudios para mejorar la cultura de la provincia con tu permiso te sugiero que le contratemos sí si hay dinero es bueno gastarlo tolerancia esto no viene mal no viene nada mal en españa porque hay mucha cultura y mucha religión pero quiero legalismo quiero ahorrar para legalismo que me permite tener más más heredad más dominios directos míos a ver coño es que el asedio mata demasiada gente que el asedio que el asedio Un escritor famoso propone compilar las crónicas de tu familia. Patrocínale. Gasto dinero con un poco de prestigio y me da, a veces, el rasgo de orgullosa. Ahí está. Sé que soy importante y mezco respeto. Logrado el atributo de orgullo. Sí, señor. Eres un gran líder. Se considera un pecado capital, pero te da prestigio mensual. Es como si fuera un rasgo negativo, pero que te da... ...porificadores. Tienes que volver a perder. No, esto vale. Pero, así es. Es el típico punto de una partida en la que te crees que eres la hostia. Pero, en el fondo, te puede venir una maldada y... ¡pum! Perderlo todo. De un plumazo. En albarrecín son vascos. ¿Qué? ¿Este es vasco? No, es castellano. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque una provincia se puede convertir así... de la noche a la mañana, a la cultura de su jefe. Bueno, esto es igual que en algún momento se une, no hay guerra... y se pegan entre ellos. Históricamente, pues se casaron, tuvieron un matrimonio... y hicieron eso. Una corona de Aragón más fuerte... Y un dominio más grande... y ya está. La historia del Crusader Kings... que yo he visto aquí, en esta partida, como el rey de Francia era Guillermo el Conquistador. Todavía no he entendido por qué. Me gusta cómo cambian los nombres de las provincias cuando las conquistas. Ahora es Lisboa. Haredado, Ducado, Badajoz y otros títulos. Murió en coma. Bueno... Cosas que pasan. Intriga. Podría devolver el préstamo a los judíos. Pero... No lo voy a hacer. Siempre digo que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Pero tengo que hacerlo en algún momento, porque me baja mucho la opinión de la iglesia y la iglesia elige luego pagarle. Eso sí. ¿¡Sospechoso!!! Yo no quiero Badajoz, ni quiero el Ducado de Badajoz. La verdad es que no me interesa. A ver, ¿quién es el mejor con el que mejor me llevo de esta gente? No me llevo nada bien con ninguno. ¡Con este! Te voy a dar el Ducado Badajoz con todos los títulos menores. También se lo quedará con Badajoz. Acabo de hacer un tío muy poderoso. En esa pequeña región. Pero eso le mantendrá contento. Durante bastante tiempo. Y a mí es lo que me gusta. La diversión que tienes a veces en las guerras civiles. Ahí dándose caña a todos. Al estilo Juego de Tronos. Venga, conquista, coño. 24, madre mía. No sé cuántos años me tardará en recuperar la relación. Aunque bueno, de rey ya llevo siendo bastantes años. Desde que era un puto crío. Tengo 21 años. Creo que llevo siendo rey desde que tenía los dos años. Son un porrón de años. Eso lo veo luego, ¿eh? Ya está. Gané la guerra. Hacer cumplir peticiones. La guerra está ganada. Movemos las tropas a nuestra casa. Sabes que empiezas a ser poderoso cuando tus nobles declan la guerra a ellos por su cuenta y las ganan. Ampliando los dominios. Eh, eh, eh. Ya está. Bueno, y ahora a esperar que me suba la relación. La ponen mis tropas. Podría mandarlas aquí. A que maten a estos. Pues, debería haberlo hecho antes de bajar las tropas, ¿no? De... Ah, mira. Ya puedo subir legalismo. Pling. Subido. Vale. Más dos de tamaño de dominio para reyes. Vale. Pues, lo he subido, chicos. A ver, ¿esto qué era para construir antes? Eh, no. La estructura de la villa. Voy a subirla. Y así se queda. Venga. Tengo que quitar a mi... Ah, no. Está aquí. Me estoy dando. Vale. A ver, ¿qué tal? Porque a veces se trastocan mucho cuando te pegas contra campesinos. A ver, ¿qué me está guardando? Guardando automáticamente. Bueno, han sido masacrados. A ver, ¿y este a quién le declara la guerra? Si se puede saber. ¿Qué está levantando tropas? Ejército de Badajoz. A ver, ¿a quién le declara la guerra? O igual va a ayudar a este, oiga la traba. Bueno, mira, me subió aquí el tamaño de la heredad. Genial. Mi opinión. Uy, mi opinión. Mi señor, mi visión del vierzo ha sido un éxito. Vale. Ha subido la opinión. Bueno, voy a mirar... Buf, buf, como estoy. De opiniones de la gente. A ver. Mira, vamos a empezar por aquí. Eh, pausa, pausa, pausa. Y bajo la gracia, por si acaso. Bueno, a ver. Estas niñas. Me gustaría educártelas. Déjame una hurraca. Te la voy a educar... Alvar, no. Te la voy a educar yo, que soy el rey. Cuando soy el rey, siempre aceptan. ¿Por qué no aceptas, hijo de la gran? Complot. Venga. ¿Por qué no me dejas educar a tus hijas? No, este complot es absurdo. No voy a ningún lado. Desmantelarlo. Uh. A ningún lado voy con ese complot. Expulsar a la judería. Bueno, estoy en paz. Pues voy a hacer algo que he querido hacer siempre. Lo acabo de ver y me he acordado. Ir de peregrinación. Iré de peregrina... Iré de peregrina... Iré de peregrinación en busca de la gracia de Dios a uno de los lugares santos del cristianismo. Comenzaré los planes de viaje. Muy bien. ¿Ganas 20 piedad? Pueden pasar cosas malas y puedes morir en el camino. Y tengo un niño de 2 años. Muy bien. Si muero, significa que voy a tener una guerra civil ahora mismo. Así que... Bueno. Hay distintos tipos de lugares santos para visitar durante la peregrinación. La Santa Iglesia los considera a todos igualmente importantes. Si viene un destino algo más cercano, puede suponer un viaje más seguro. Visitaré un lugar sagrado occidente. Eso significa que, bueno, que te quedarás en Europa, ¿no? Vale. Iré a uno de los lugares históricos, Jerusalén o Roma. No. Vas a ir a Santiago de Compostela. Ir de peregrinación a Occidente es tan digno como viajar a Jerusalén o Roma. Visitaré la tumba del Santiago Apóstol en Compostela. Venga. Vete a visitar a Santiago Apóstol. No me jodas que está en tu propio reino, ¿eh? Y mirad, 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 ¿eh? Una, dos provincias. El equipaje está listo. Todo está bajo control. Estoy preparado para recorrer el camino de Santiago. Comienza mi viaje. La paz sea contigo, mi señor. He sido nombrado tu regente, claro. Como me he ido y he dejado el reino. ¿Y quién se pone de regente? El duque Alvar de Toledo. Que no tiene herederos. Tiene 33 años. Su mujer 23. Una estrella brilla con un resplandor especial en el cielo despejado. La ves cada noche y su posición coincide más o menos con la dirección a la cual peregrinas. El señor me está mostrando el camino. Es una estrella fulgurante. ¿Y qué? No, prefiero el rasgo de fanático. ¿Que voy a comandar tropas? ¿Crusader Kings? Los cristianos que peregrinan a la Tierra Santa sufren a todo tipo de agresiones y las rutas no son seguras. Con el tiempo a proteger a los peregrinos. Con el fin de proteger a los peregrinos. Ya no sé ni leer. Y salvaguardar Jerusalén para Cristo y los fieles cristianos. Su santidad Papa Adrián IV ha autorizado que las fuerzas cristianas conjuntas llevan a cabo una invasión inmediata. Este hecho marca el inicio de una nueva era de guerras santas cristianas de gran alcance. Las cruzadas. Bueno, acaban de empezar las cruzadas. Así que, ¡vamos allá! A mí me da igual, como español me dan igual las cruzadas. Bueno, pues voy a pausar el juego aquí. Voy a continuar en el siguiente capítulo. ¡Venga, nos vemos!